Aplausos Mientras tu te tomas el agua Le voy a contar a estas personas lo que me sucedió anteriormente Oye, pero esto no sabe agua ¿Cómo que no sabe agua? No le digas que la gente Esto pica Eso es agua de coco hoy Me está llevando en garra aquí en este sitio Le voy a decir carmenjunco después que uno está tomando y que hay agua con coco Esa es agua pero sin coco Este... Estaba yo en Nueva York, entiendo y a las personas Me ocurren tantas cosas a uno Me voy así al... El parque central a ver los monos Oye, hablando de... Tengo ahorita que decir algo Este... Pues entonces Me voy así y hay un tipo que está... Mira, frente a una jaula Y hay un gorila bien salveado allá adentro El tipo viene y está... Gorila Y yo miro así y el gorila mira para atrás y le hace... El tipo le hace al gorila El gorila... El gorila mira al tipo así y hace... El tipo... Cuando le va a decir otra cosa Cayó una... Una flor así del palo y cayó encima del ojo el tipo Y el hombre hace... Caramba... Y el gorila se enfureció de momento y matió una mano así por la reja Lo agarró por el cuello y... Y lo está matando Y de momento aparece el dueño del zoológico Y le dice... ¡Suéltalo Pepín! ¡Suéltalo! Se llamaba el gorila Pepín... ¡Suéltalo Pepín! El Pepín lo tira al piso al tipo ahí... Viene el viejo y le dice... ¿Qué tú le has hecho al gorila? Ese gorila que no grede a nadie... Ese gorila que es el mejor que tenemos aquí... ¿Qué tú hiciste? El tipo le dice... Yo no le hice nada... Yo no le hice nada... Solamente le estaba haciendo gracia... Le hice así... Y él me hizo así... Le hice así... Y él me hizo así... Y cuando le iba haciendo gracia me cayó... Una hoja en el ojo... ¿Y para qué fue eso? No me... ¿Por poco me matas el gorila? El hombre le dice... Chico... Ya comprendo lo que pasó... Mira... Tú perdonas el gorila... Pero cuando tú hiciste así... Mira... Esto fue... Mencionarle la madre al gorila... ¿Ves? Tú le estabas mencionando a la madre... Y el gorila se enfureció... Y por poco te mata... El tipo dijo... Pero si yo no sabía... Que se lamentarle la madre... No, pero el gorila no sabe tampoco... Así que... Perdóname al gorila... Por favor... El tipo dice... Está bien... Está bien... Perdona al gorila... Muchacho... Y se quedó con esa espina por dentro... Me tengo que desquitar... Y espero que el mister se fuera... Y se fue por un sitio... Y compró... Una mano de goma... Y un cuñal... Cuchillo... Se puso la mano de goma así... Y el cuchillo acá... Y se fue para donde el gorila ahí... Y le hizo... ¡Gorila! Y el gorila lo miró ahí... ¡Gorila! Y el tipo le hizo... ¡Gorila! ¡Gorila! Y el gorila hizo... ¡Gorila! ¡Gorila! Y vino el tipo... Y sacó el cuchillo así... Y se cortó la mano... ¡Gorila! Y cayó aquel brazo al piso... Y el tipo le tiró... El puñal al gorila... Y el gorila lo miró... Y le hizo... ¡Gorila! 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 Bueno... Son cosas que ocurren... Ya tú sabes... Este... Le voy a cantar los luberitos... De mi gran amigo americano... No es un brown que anda por ahí... Este... ¡Gorila! Pasa que él se llama... Elmo y es brown... Yo lo digo muy rápido... Y a veces suena un poquito raro... Pero... Es de mi pana... Para todos ustedes... Oye... Esta noche estoy maquillado... Por la funeraria... El último goce... Allá en el barrio... En el barrio... Sobaco de Cagua... Ah... Lo que iba a decir ahorita... Es que estaba... Cuando Luigi estaba metiendo caña aquí... Muchachos... Yo sabiendo que tenía... Como cincuenta y pico de años... Metiendo feca... Tú sabes... Pero que entonces... Pero lo más que me... Lo más que me sorprendió... Muchachos... Fue los pasos que tiró de Leonard... Unos pasos de Leonard... Lo igual estaba escondido... Estaba preparándose... Para este clásico... Bueno... Vamos al numerito... Que me duele la tráquea... Vamos a ñame... Ya no se ve... El humilde campesino... Bajarte en la montaña... Por el camino... Ya no se ve el trapiche... El pilón y la maceta... No se ve la carreta... Ni de pajas el bohío... Ya no hay aroma de caña y café... Y en la montaña... El verdor no se ve... Todo se ha ido... Como es fumando... ¿Qué pasará? Me estoy preguntando... ¿Qué pasará? Me estoy preguntando... Dígame la melodía... La naturaleza muere... Y el bíbaro está llorando... Ya no se ve... El humilde campesino... Confesor... Bajarte en la montaña... Ni siquiera cantando... La naturaleza muere... Y el bíbaro está llorando... La naturaleza muere... Y el bíbaro está llorando... Y eso a nadie le conviene... Quizás tú sabes la causa... La naturaleza muere... Y el bíbaro está llorando... Sigue llorando... Porque sabe... Que en su canto mañanero... Ni en su tierra borinche... Que está quedando... La naturaleza muere... Y el bíbaro está llorando... La naturaleza muere... Y el bíbaro está llorando... Quizás tú sabes la causa... No dejes que eso suceda... La naturaleza muere... Y el bíbaro está llorando... Y si en cerca de olor en el suelo... Los flores, se los rosan... El bíbaro es tu lamento mamá... Lágrima estira por el suelo... Esa muere y el jibaro está llorando ¡Champú! ¡Champú de cuerda! ¡Dale, chaja! Como ustedes, el gordito de la orquesta de Bobby Valentín Farmacia Kit Farmacita Kit, con sabor Esa clave, sí, voy a oír esa clave, a ver, sí Todavía queda ánimo, el sabor Linda melodía Con sabor y llave, con sabor y llave ¿Cómo? 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 La naturaleza muere Y el jíbaro está llorando Y el jíbaro está llorando Porque sabe que su sujeto me llora La naturaleza muere Y el jíbaro está llorando Y triste que el jíbarito va diciendo así Cantando así, gritando así por el camino La naturaleza muere Y el jíbaro está llorando La naturaleza muere La naturaleza muere La naturaleza muere Y el jíbaro está llorando Y el olor de café, tal olga de culpa y juventud Eso se trae por ellos La naturaleza muere Y el jíbaro está llorando Y el jíbaro está llorando Porque la naturaleza muere La naturaleza muere Y el jíbaro está llorando Y se va Y triste El jíbarito va diciendo Por favor, no me lleves en garra No me lleves en garra Y el jíbaro está llorando 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 Y el jíbaro está llorando